Hola, ¿qué tal queridos televidentes de Univision Minnesota? Yo soy Fernanda Almeida y como siempre es un placer para mí saludarlos e informarles sobre lo que sucede en nuestra comunidad. Se están desarrollando varias vacunas COVID-19, las cuales han pasado por diferentes estudios y controles, llamados ensayos clínicos, para asegurarse de que sean seguras y que funcionen antes de que se entreguen al público. Anticipamos que la FDA aprobará dos vacunas para su uso en diciembre. La campaña de vacunación COVID-19 comenzará antes de fin de mes, ya que la vacuna es una de las formas de detener la propagación de la enfermedad. Debido a que el suministro de la vacuna será limitado al principio, hacer otras cosas para ayudar a detener la propagación será tan importante como lo es ahora. Esto significa seguir usando una mascarilla, mantenerse al menos 6 pies de distancia de los demás, lavarse las manos con frecuencia y quedarse en casa si está enfermo. Los funcionarios de la salud, la FDA, fabricantes de vacunas y otros se han comprometido a comercializar únicamente las vacunas que demuestren ser seguras. La FDA ha brindado orientación a los fabricantes de vacunas sobre qué información se necesita para demostrar que una vacuna es segura y que funciona.